Fue una reunión cordial, la definiría como positiva, en lo cual decidimos seguir dialogando, pero incorporar algún tipo de elementos, como podría ser una encuesta, para evitar un proceso interno dentro del partido y tener elementos más que nos permitan avanzar en este diálogo de consenso. La idea es que tengamos una sola encuestadora, acordamos que no debería ser una encuestadora que haya encuestado para nosotros con anterioridad, o sea que alguien de los cuales no hemos sido clientes. Entre hoy y mañana vamos a decidir y acordar. Y bueno, con estos elementos, de alguna manera, poder contar con valga la redundancia, con más elementos para poder ver si llegamos a una fórmula de consenso. Con esto quiero decir, una encuesta no va a decidir el candidato. Esto está claro, una encuesta es una contribución más a un proceso de diálogo para ver si alcanzamos los consensos. ¿No es un elemento muy frágil una encuesta? No, no si la tomáramos con mucha antelación, pero las elecciones ya están encima. O sea, el señor gobernador ha dicho que la va a adelantar. Se presume que va a ser en el mes de junio. En el mes de diciembre prácticamente hay que estar cerrando los frentes. Después hay que presentar las listas. O sea que todo el proceso electoral se desencadena a partir del llamado a elecciones. Una encuesta se puede modificar con el tiempo, esto es así. Pero sí, a cada uno de los candidatos serviría para saber dónde estamos parados, a ver de dónde largamos. Francisco, ¿la fórmula va a ser radical pura? Es decir, ¿los dos candidatos que integren la fórmula van a ser de la Unión Cívica radical? Mire, yo, digamos, si armamos un frente, me gustaría que no sea así. Si armamos un frente, yo creo que también el frente debería manifestar esa composición de diversidad. Digo, se reunieron los tres referentes radicales. Al menos la cabeza de la fórmula, el candidato gobernador va a ser un radical. Bueno, pretendemos que así sea. Después están los procesos de negociación con las otras fuerzas políticas. No tenemos que ir muy allá porque todavía no hay frente constituido. Nosotros estamos pensando en reconstituir un frente que ya existió electoralmente, que ha seguido trabajando en el bloque de concejales, en los bloques de diputados, como FREPAM. Pero lo importante sería que la consolidación sea a través de un programa de gobierno. ¿Estarían dispuestos los radicales a ir detrás de un candidato que no sea de origen radical como McAllister en este caso? No, yo creo que el radicalismo debería encabezar. Pero, digamos, tampoco puedo, digamos, ante la posibilidad de que el frente no esté constituido, salir vetando. Yo creo que mi posición personal es que debería ser un radical el que encabece la lista a gobernador. ¿Podría darse que los radicales arriben a un candidato en común y se dé una interna con algún candidato del PRO? No, no hay que descartar. Si hay un frente, son las reglas del frente. No, no hay que descartar.